hola y bienvenidos a llena tus bolsillos y estamos en un nuevo artículo que he escrito a través del blog y en un nuevo vídeo hablando pues de un tema en el cual pues en los últimos meses han ido ocurriéndose los acontecimientos de forma un poco rápida y bueno es un vídeo donde voy a dar un poco de opinión un poco de información y un poco de guía o consejo dentro de lo que es dentro de mi mano en las plataformas de inversión más dedicadas a la inversión en criptomonedas pues poco a poco están cayendo y están volviéndose scan páginas que dejan de pagar páginas que bueno de diferentes formas poco a poco se van apagando van desapareciendo van haciendo las cosas pareciéndose que están intentando arreglarlas y luego no y bueno me quería comentar un poco eso que plataformas como puede ser icenter que se ha sido la más sonada infinity x trade y esta última que ha sido bits suyo pues poco a poco la verdad que han ido dando malas noticias hay que saber que cuando invertimos en estas páginas tenemos que invertir el dinero o en la parte que nos estamos dispuestos a perder dinero que estemos dispuestos a no volver a recibir hay que tener muy claro que cuando nos registramos en estas plataformas y hacemos una inversión este dinero puede no volver porque puedan suceder estas cosas internet es un mundo en el que puede pasar de todo y como estáis viendo pasa de todo y no hay que tampoco llevarse dejarse llevar por las emociones hay que pensar fríamente no dejarse llevar por las modas o por cosas que están pasando y hay que analizar bien lo que está sucediendo las páginas bajo mi punto de vista y mucha gente como sabemos las criptomonedas son un sistema volátil su valor sube y baja muy rápido y últimamente pues las noticias y el valor ha ido cayendo y la verdad que es algo que ha ido influyendo ya que tener en cuenta que las páginas tienen su capital y si se cabe el valor de ese capital baja ellos pierden dinero y qué pasa porque muchas de las páginas o se quedan sin dinero o no pueden afrontar pues los pagos y todo el funcionamiento que llevan hasta ese momento debido pues esa pérdida de capitalización ya que cuando baja el bitcoin en ese valor baja y ellos tienen que pagar mayor cantidad digamos en valor bitcoin y eso hace que se vayan quedando sin dinero otras muchas páginas pues ellos directamente pues lo que hacen es infran la burbuja y cuando ya tienen ya tienen mucha gente captada y mucha gente metiendo mucho dinero y muchas mucha gente invitando y recomendando y trayendo muchos beneficios pues se dan el piro y se quedan con el dinero pueden ser varios de los motivos en los cuales pues hayan fluido también puede ser que hablaros hablando ya directamente de idcenter es una página uno era un bot de telegram donde nosotros hacíamos inversiones y la verdad que debido a las comisiones por referidos y las beneficios ganadas por día era pues una barbaridad y hemos visto que al final la la burbuja ha reventado y se ha llevado mucha gente por medio quien ha ganado aquí pues primero la gente que está en estas plataformas la gente los administradores la gente que han manejado esto que se han llevado dinero de los usuarios también la gente que más se ha podido recomendar ya que hay gente que han cerrado y no han perdido nada simplemente han ido obteniendo beneficios 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 y digo que no es lo criticó dios gente esté hablando de la escala de gente que ha ido ganando más a la gente que ha ido ganando menos pues gente que ha invitado mucha gente tiene esa capacidad de poder invitar y atraer mucha gente y se han llevado también beneficios y se han cerrado y no han perdido nada luego está la gente que haya podido recuperar su dinero y esto le ha pillado justo en ese momento y luego están donde yo me donde yo me quedo que es que no he recuperado nada y he puesto en algunas ocasiones ha sido reinvirtiendo como he dicho estas experiencias nos hacen ver que en el futuro cosas que no tenemos de errores que debemos de cometer y bueno deciros que las páginas que ahora mismo yo recomendaría única que recomendar a día de hoy al menos recomendar y ya hemos también estoy en cierta medida no me ha pillado me ha sentado tan mal ya que creo que no hay nadie que ya puede invitar yo hago que estas plataformas que haya invertido dinero con lo cual me deja un poco más tranquilo ya que bueno es una hay que tener cierta responsabilidad más digo a por la parte de los que creamos este contenido de tener esa responsabilidad de de saber que a qué negocios promocionar a quién ya que podemos hacer ganar o perder dinero a la gente y al menos a mí bajo mi cargo de conciencia pues yo creo yo creo que tomaré nota y antes de pronunciar cualquier este tipo de negocios lo miraré bien y decidiré si es bueno o es malo para poder promocionarlo las páginas como veis beat to you si nos vamos aquí a la sección de de retiro y de ganar a pagar cada seis meses y un mínimo de un dólar yo no he recibido hasta el momento ningún pago así que me esperaré no voy a hacer ninguna reinversión ahora mismo os enseño lo que tengo invertido son 510 chujas unos 70 68 euros básicamente y voy a hacer que se vaya acumulando aquí cuando lleguen esos seis meses si pagan bien y si no pagan pues habrá que asumir que es un riesgo que debemos comenzar explicado hay que hay que asumir que si no ya no voy a volver a verlo y luego ya teníamos hemos explicado infiniti que directamente ya la la página pues no paga ya es un bot que dejó de pagar y center lo mismo aquí en y center tenía invertido unos 20 euros en litecoin y como veis ya ni responde veis aquí ya ni responde el bot ya ha dejado de funcionar completamente ya no reacciona a cualquier solicitud que le des y infiniti lo mismo no no funciona así que no son páginas que o plataformas que en este momento pues ya han caído ya son historia hay que pasar página y os voy a dejar aquí unas recomendaciones o tips antes de hacer una inversión os lo voy a comentar aquí y bueno tomar nota cada uno es libre hacer las cosas como quiera pero yo bajo mi experiencia y todo lo que ha sucedido os voy a dejar estos consejos siempre invertir el dinero que no vayamos a necesitar que no vayamos a necesitar y que estemos dispuestos a arriesgar y perder lo que eso ya lo he explicado antes pero os lo repito hay que asumir riesgos si asumimos riesgos hay que asumir los riesgos justos y necesarios y no perder dinero que vayamos a poder necesitar en un futuro diversificar nuestras inversiones en varias plataformas y no apostar todo el dinero a una sola página en caso de perder sería una parte de nuestro dinero es decir si nosotros repartimos las inversiones en varias plataformas las posibilidades de que caen todos a la vez son menores así que si perdemos dinero de una página pero no perderemos todo nuestro capital perdemos una parte de él es una forma digamos inteligente de pues de arriesgar lo mínimo en cada sitio los beneficios van a ser menores pero el riesgo también va a ser menor y viendo todo lo que ha sucedido pues yo os lo digo la mejor opción es una de las mejores opciones sería ésta tener cuidado con las reinversiones piensa que en nuestro objetivo es ganar dinero y reinvertir a todo momento no tiene sentido fijarte un objetivo y a partir de ahí recupera tu dinero qué quiere decir con esto que muchas páginas que tienen opción de reinvertir con los propios beneficios que nos ha dado la página ojo porque si vamos reinvirtiendo vamos revirtiendo y haciendo la bola más grande si se va vamos a ganar más el problema es que vamos a alargar el momento de poder recibir nuestro dinero y que lo mejor es decir quiero cuando esté ganando tanto tanta cantidad al día por ejemplo poder ir reclamando esa ese saldo y reinvertir la mitad reclamar un día siguiente reinvertir el siguiente y así de esa forma poco a poco vamos recuperando y si en caso de caer la página o habremos recupero una parte de nuestro de nuestro dinero o todo o habremos obtenido beneficios investiga una plataforma antes de invertir y decide si quieres meter tu dinero dentro ninguna página es 100% segura y esto es válido para todos los negocios incluso para los que ganamos dinero de forma gratuita por internet todos los negocios no son 100% seguros incluso una una empresa como amazon o google no te pueden asegurar al 100% que x años van a seguir funcionando porque pueden pasar muchísimas cosas a lo largo de este tiempo y cosas que pueden influir para bien o para mal y como digo investigar siempre antes de meter dinero si un negocio es demasiado bonito y promete porcentajes de beneficios desorbitados o es o es un muy corto espacio de tiempo huye no inviertas ningún negocio regala dinero hay muchas páginas que son tipo piramidal donde nosotros nos dicen que en dos días vamos a recuperar o doblar nuestra inversión ese tipo de páginas se te pagan con el dinero igual que estas prácticamente que os he explicado que han ido cerrando aunque se ocultaban a través de la minería de otro tipo de historias hay páginas muy claramente que se les ve a la lengua que son estafa y que duran cinco días una semana esas páginas incluso menos y se llevan muchísimo dinero porque te suelen pedir muchísimo dinero de inversión y dicen que en dos días tres días lo recuperas o incluso hay páginas que en horas dice que te doblan el dinero algo que realmente yo me alejaría completamente de ello y no invertiría así que ojito con ese tipo de plataformas y nada espero que estas consejos esta información que os haya ayudado sirva de ayuda y que nos haga un poquito mejores y que la experiencia nos genere lo que va siendo unos hábitos mejores para el futuro y que nos podamos beneficiar todos a la hora de cuando trabajamos este tipo de páginas de bueno de nos hacer las cosas con un poquito más de cabeza y no dejarnos llevar por nuestras emociones o por lo que digan los demás así que desde aquí este vídeo espero como os he explicado que os haya servido dejar un like si os ha gustado el vídeo y si os gusta el contenido del canal suscribiros pasaros por llena tus bolsillos puntocom donde hay post de nuevas plataformas de pagos de noticias guías de ayudas para encuestas para bitcoin y una un buscador de negocios para páginas o para para países de habla hispana así que desde aquí ya me despido espero que os haya gustado y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós